Los Locos Adams eran una comedia familiar, pero nadie sospecharía que después de ello les esperaría una historia de muertes prematuras, traiciones y drogas. El elenco de los 60 sufrió bastante hasta creer que existe una maldición en la familia Adams. Pero, ¿es esta otra historia para el elenco de los 90s? Empecemos con qué pasó con Los Locos Adams de la serie original de los años 60. Jackie Coogan, conocido como el Tío Lucas. Jackie Coogan recibió un trato tan injusto que por él se creó la Ley de Actores Infantiles de California, conocida como Ley Coogan. Fue una estrella infantil legendaria, trabajó con el mismísimo Charles Chaplin y obtuvo papeles importantes, amasando una fortuna a su corta edad, la cual fue derrochada por su propia madre. Ella y su padrastro lo traicionaron a sus espaldas, hasta que se enteró al cumplir la mayoría de edad, pero para ese entonces ya solo quedaba una pequeña parte de su dinero. Después de su papel como el Tío Lucas, tuvo buenos papeles hasta que murió, después de un larguísimo historial de problemas cardíacos. Lisa Loring como Merlina Adams. Lisa Loring optó por realizar películas para adultos. Tuvo una vida bastante sombría después de la serie. Ella comenzó su carrera a los 3 años, siendo modelo infantil, y así se encaminó hasta ser la pequeña Merlina. Pero sus problemas personales comenzaron a ser mucho más grandes que los logros de su carrera. Tuvo un bebé a los 16 años de edad, orillándola a casarse para divorciarse apenas un año después. No la vimos en televisión hasta los 22 años, cuando participó en una telenovela, pero al ver que en los años posteriores no volvió a conseguir un buen papel, entró al cine para adultos. Por aquellos tiempos también encontró el cuerpo de su amiga, quien se había suicidado. Este periodo más turbulento provocó que se metiera en el mundo de las drogas, y aunque hoy lo ha vencido, su carrera como actriz no volvió a repuntar. Caroline Jones como Morticia Adams. Caroline Jones grabó sus últimas escenas en una silla de ruedas. Su asma severo la llevó a obsesionarse con Hollywood por no poder visitar el cine. Entonces comenzó a trabajar en su carrera. Después de su papel como Morticia, fue diagnosticada con cáncer de colon. Manejó su enfermedad en secreto, hasta que finalmente falleció con muchísimo dolor. Ken Weatherwax como Pericles Adams. Ken Weatherwax fue acosado por su papel. Nació en una familia dedicada al mundo del espectáculo, por lo que quiso sumarse al negocio familiar, obteniendo papeles pequeños hasta unirse al elenco de la familia Adams, donde interpretó al pequeño Pericles. Después de que el show llegó a su fin, Ken perdió el interés en la actuación, y esa pequeña carrera lo persiguió hasta su regreso al colegio, donde fue víctima de bullying. Murió de un ataque al corazón en 2014. Ted Cassidy como Largo. Él sufría de una rara enfermedad que lo hizo crecer un montón. Le dio su toque único al personaje de Largo, al que le agregó unas frases que lo convirtieron en un personaje memorable. Después del programa, entró a shows como Batman, Scooby-Doo, y también participó en una animación del increíble Hulk. Falleció con 46 años después de una operación por su enfermedad. Blossom Rock. Mary Blake. Con honor hasta el final. La abuela Adams fue una experimentada actriz que llevaba una carrera relativamente exitosa para sus tiempos, hasta que un golpe la mandó al hospital, donde se cuenta que continuó viendo las aventuras de su familia televisiva desde su camilla, hasta que por fin murió en ella. Félix Silla como Tío Cosa y Dedos. Llegó a ser Howard el pato y participó en E.T. Apenas veíamos indicios de su apariencia real, pero aún así se robó muchos corazones. Después de la serie tuvo algunos otros papeles que pedían tener una baja estatura. De las más destacadas fue ser un Ewok en Star Wars. Murió en 2021 por cáncer de páncreas. John Astin como Homero Adams. John Astin fue el que tal vez mejor la libró de todo el elenco original. Después de la serie, participó en series y películas de un éxito considerable. Se casó un par de veces y ayudó a Jackie Coogan hasta en su funeral, donde dio las últimas palabras en este. Actualmente da clases de actuación y hasta tiene un teatro con su nombre. En más de una ocasión, John Astin ha bromeado con la idea de que la familia del elenco Adams está maldito. Ahora vamos con qué pasó con los Adams de las películas de los noventas. Para las películas de los noventas, parece que la suerte cambió un poco. A este elenco no le fue tan mal como a sus antecesores. Christopher Lloyd como Tío Lucas. Viajó en el tiempo, ya que después de ser el Tío Lucas, encontró otro papel súper icónico. El Doc Brown en Volver al Futuro. Apareció también en otras cintas como Anastasia y La Chica de Rojo. Y más reciente, en exitosas series como Ricky Morty y The Mandalorian. Tuvo varias esposas y actualmente tiene 84 años de edad. Christina Ricci como Merlina Adams. Christina regresa a Merlina en los noventas y después de aquellas películas que definieron el futuro de la familia, continuó dedicándose a la actuación y hasta se hizo productora. Estuvo en Casper, Grey's Anatomy, Matrix y Yellow Jackets. Siendo esta última en la que recientemente ha sido nominada a un Emmy como mejor actriz de reparto. Recientemente la vimos regresar a algo relacionado con la familia Adams, entrando a la serie de Wednesday, donde ahora interpreta a una profesora del mismo personaje al que ella le dio vida, Angélica Houston como Morticia Adams. ¡Alcanzó el Oscar! Después de darle vida a Morticia, Angélica brilló en Cenicienta, Las Brujas y también en la misma John Wick 3. Ganó el Oscar por su protagónico en el honor a los Prissy, donde fue dirigida por su propio padre, quien también llegó a ganar un Oscar en años anteriores. El éxito lo traía en la sangre. Fue la tercera generación en su familia en ganarse un Oscar. Además de todo, tuvo una relación con Jack Nicholson. ¡Se ligó al Joker! Jimmy Workman como Pericles Adams Obtuvo el papel de Pericles sin querer cuando acompañó a su hermana al casting. La cual quería el papel de Wednesday y no se lo dieron, pero cuando lo vieron a él, a él le pidieron audicionar para Pericles. ¿Y qué creen? ¡Les dieron el papel! La escena familiar de ese día debió ser muy interesante. Fue sin querer queriendo. Obtuvo papeles pequeños, pero se retiró de la actuación en 2005 y ocasionalmente se ponía a escribir para algunos reportes de Hollywood, pero hoy en día no se sabe mucho sobre él. Raúl Julia como Gómez Adams Raúl participó en cine, televisión y hasta en teatro. Incluso fue visón en la película de Street Fighter, La Última Batalla. Y es en esta película donde podemos leer al final de los créditos la leyenda que decía para Raúl, vaya con Dios. Tuvo una vida tranquila y también tuvo familia hasta que murió a los 54 años de edad debido a un derrame cerebral. Carl Sturiken como Largo Regresó al terror el actor Chaparro de 2.13 metros, el cual es de origen noruego. Se volvió famoso por el papel de Largo y después apareció en la gran franquicia de Star Trek y tuvo otros papeles importantes, pero la más reciente fue su aparición en Doctor Sueño de 2019 y en el juego de Geralt de 2017. ¿Qué te pareció este contraste? Irónicamente el Gómez Adams de los 60s fue quien mejor la pasó y el de los 90s ha sido el único de su elenco en fallecer. ¿Crees que la maldición de los Adams sea cierta? Veremos cómo les va el próximo elenco elegido para la serie de Wednesday.